Hola gente aquí su compañero Ftank Skeleton Productions, hoy les presento porque Freddy Krueger no le gana a Andy. Antes de que me echen arena los fanboy de Freddy Krueger, solo voy a usar la versión de remake o sea la de 2010, y la versión de Andy será de las películas de Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3 y la secta de Chucky. Sin más relleno y necesario comencemos con el video de un vez. Si en la fuerza comparamos ganaría a Andy por muy poco, si bien Freddy pudo atravesar el cuerpo de una persona, atravesar un pizarrón y de algunos golpes, pudo debilitar a los protagonista pero eso solo te deja como humano máximo alto, mientras que Andy ya es sobrehumano bajo medio en fuerza ya que desde niño pudo forcejear con un adulto, siendo adolescente ya podría sostener el peso de Tyler mientras era sometido con Chucky, y siendo ya adulto pudo abrir el estómago de un Chucky y para posterior pisar su cabeza hasta destrozarla, en resistencia a Kishi ganaría Freddy por rape, si bien Andy ya soportó ser sometido por Chucky, soportar una apuñalada en la pierna de parte de Chucky y para posterior que le pisen la herida pero Freddy soportó peores cosas como inyecciones en el cuello, una apuñalada en la pierna de parte de Twenky, que Nancy le corte la mano y para posterior que le corte el cuello aunque solo estuvo vivo unos segundos con todo, esto dejo aclarado porque Freddy gana en resistencia, en velocidad de combate es una violada contra Freddy, si bien Freddy pudo someter a Twenky, pero hay que recordar que Twenky estaba debilitado y además hasta Nancy y Twenky quienes estaban debilitados pudieron darle problemas a Freddy pero Andy demostró mejores cosas como forcejear con un adulto, golpeo a un guardia sin que reaccione y además recordemos que es un militar con todo esto quedaría, más que claro de porque Andy lo viola a Freddy en velocidad de combate, en reacción pasaría lo mismo, si bien Freddy pudo interceptar un machetazo, pero vamos Andy demostró mejores cosas como interceptar un ataque de un Chucky, saber que Mika estaba atrás de él ahí, que recordar que Mika estaba atrás de Andy en ese momento, se agachó antes de ser atropellado por un tren, y recordemos que es un militar, en desplazamiento gana Andy ya que desde niño podría escapar desde un orfanato hasta su casa, y de adulto pudo correr aún teniendo una herida en la pierna además, recordemos que es un militar mientras que Freddy no demostró nada, en inteligencia es una paliza contra Freddy, lo único que demostró Freddy es ser un cantinero y saber usar cosas como saber que Tyler era la bici, Marechuki, sabe usar armas de fuego, saber métodos de torturas, es un militar o sea tiene que tener experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, en armamento gana Andy ya que posee una revolver y múltiple armas de tortura y Freddy solo posee sus guantes con cuchillo, en hacks ganaría Freddy por poder entrar en sueños mientras que Andy no posee. Bueno en conclusión Freddy no tiene una gran oportunidad contra Andy, si bien su resistencia podría ayudarle, pero lamentablemente solo le serviría para que dure más la pelea, y además dure que Freddy pueda atacar a Andy, ya que hasta Nancy estando asustada pudo interceptar un ataque, además de los dos protagonistas que estaban debilitados, le dieron problemas a Freddy ahora imagínense a Andy, alguien que ya era un militar y bueno de parte de Andy este tiene muchas oportunidades, para derrotar a Freddy ya que posee una mejor velocidad, fuerza, inteligencia y armamento, y antes de todo en un combate con preparación no cambiaría los resultados ya que Andy podría traer su revolver, hasta sus armas de torturas y hasta podría crear una trampa contra Freddy mientras Freddy no podría ni crear un plan ya que no demostró nada en inteligencia, en pocas palabras Freddy no tiene nada que hacer con Andy, cada ataque que de Freddy a Andy ya podría ser interceptado y esquiva.